Hola, hola, mirad, pues vamos a hacer una farsa pizza, farsa pizza, ¿por qué? Porque la base va a ser berenjenas, le vamos a echar queso, roquefort, un poquito de paté, tomate frito y cebolla y un poquito de atún, ¿vale? Pues déjame que vaya a empezar a preparar la berenjena, lo primero hay que limpiarla y ponerla bonita en la bandeja, venga, voy a ponerla porque primero se tiene que asar, ¿eh? Vamos a ello, bueno, pues ya tenemos la berenjena troceada ahora la vamos a poner en la llanta, dadme un segundito y ahora os lo enseño ya pues mirad, le he echado un poquito de aceite, ahora hago con una berenjena lo siguiente, ¿lo veis? lo esturreo bien por la llanta y ahora consiste en poner todas las berenjenas en forma bonita que parezca una pizza, ¿lo veis? Así, redondita vamos a hacerlo lo más redondo posible, ¿vale? así, aquí en el centro, mirad, como aquí ha habido un trocito que se ha estropeado, se pone vamos ahí, ¿lo veis? pues voy a coger otra berenjena para hacer lo mismo, ¿vale? dadme unos momentitos bueno, como ya veis, he puesto toda la berenjena, ¿lo veis? ahora hay que hacer que se dore, se hace un poquito en el horno porque la berenjena va a tardar más que hacerlo acá en la pizza ¿vale? pues bueno, voy a meterlo en el horno un momentito ya sabéis que esto es una farsa pizza así que suscribirse a mi canal que es Sebi Cocinando Rico, ¿vale? farsa pizza con berenjena ingredientes, ya sabéis el queso, el atún paté y un poquito de tomate con cebollita mira, las berenjenas como tardan un poquito más en hacerse que lo demás, le hemos puesto un poquito al horno, ¿vale? ahora estoy preparando el atún y el queso y también el tomate mirad, aquí tengo ya el atún, dos latitas le hemos quitado el aceite y está preparado ahora vamos a trocear el queso es el queso típico azul que se llama roquefort, ¿vale? el queso, lo veis, ya desmenuzado para echarlo a la farsa pizza voy a sacar el tomate, la cebolla y el paté bueno, pues ya está hecha, vamos a sacarle y echarle lo que le falta la perejena ya está ahora vamos a echarle un poquito de tomate con cebolla ¿eh? para que sea una farsa pizza tiene que llevar de todo ¿eh? tomate frito ya sabéis que lo hago yo en casa aquí vamos bueno después del tomate ya sabemos que va el queso, ¿no? vamos a echarle un poquito por aquí pues voy a poner el queso un segundito bueno, pues vamos a echar el queso con mucho cuidadito a trocitos, así como creo que era cosa para que caiga por todo es que eso es roquefort que ya sabéis que se desgrana un poquito en las manos pero mirad wow es una pasada va a salir, esto rico no lo siguiente, mirad cuánto queso lleva esto es una farsa pizza que en vez de masa estamos usando berenjenas que es más light y está muy rica, ¿eh? os aviso mirad, guau bueno, voy a terminar de echarlo que con una mano sola no puedo ahora vamos a echarle el atún así a trocitos, ¿veis? atún a todos los trocitos así, ¿no veis? qué bonito queda atún por encima así esturreadito porque ahora tenemos que meterlo otra vez al horno para que se derrita el queso, ¿vale? esto es una maravilla yo creo que os va a gustar un segundo que os lo eche todo como veis ya le he echado el atún ahora le he echado unos trocitos pequeños de paté pero pequeños voy a coger un cuchillo o una cucharadita pequeño para echarlo con esta cucharadita, ¿lo veis? lo voy cogiendo así ¿lo veis? y con un cuchillito le doy para abajo y lo echamos en la berenjena un segundito porque con una mano sola no puedo cuando los tengas ya todos puestos lo enseño bueno, pues ya la tengo preparada ahora vas al horno y a ver cómo nos sale pero tiene que salir sabrosísima ya sabéis berenjena tomate frito y cebolla queso roquefort atún y un poquito de paté de cerdo pues mirad qué pintaza tiene ¡guau! y qué rico huele mirad parece una pizita toda redonda y bonita ¿veis? pues huele que alimenta huele de muerte madre mía le falta un minuto nada más bueno, como veis ya está terminado el queso derretido todo hecho y mirad qué pintaza de rico tiene pues bueno esto ya es muy fácil ahora voy a emplatarlo en un platito para que veáis loco fácil que es de emplatar bueno, mirad se hace así con esta espátula mismo se coge así con cuidadito lo veis una dos a ver que está súper caliente y cuesta cogerlo bueno, pues tres y una de estas que hemos hecho aquí en la orillita la pondremos aquí ¿qué os parece? buena pinta, ¿no? os diré que huele de muerte le damos un poquito para separarla para que se vea bien cada triangulito de esto es una pizita ¿lo veis? rica y sabrosa mirad pizza farsa berenjena tomate frito con cebolla creso roquefort atún paté y ya está rica y sabrosa muy rica esta pizza farsa